hermanos y amigos buenas buenos días que el señor les bendiga a cada uno de ustedes siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios y le damos la bienvenida también a aquellos que vienen por primera vez este es un lugar donde adoramos al señor exaltamos su nombre pero también compartimos la palabra del señor y hoy continuamos nuestra serie la armadura de Dios y hoy nos toca el escudo de la fe antes de comenzar voy a pedir por favor que me acompañen en unas palabras de oración vamos ahora padre santo te agradecemos este tiempo delante tuyo señor y pedimos siempre tu dirección y tu guía que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón que sea tu palabra la que edifique nuestras vidas la que fortalezca la que nos ayude a vivir en victoria pero también señor que sea tu palabra la que convierta corazones que padre santo pueda podamos ver el milagro del nuevo nacimiento nos ponemos en tus manos háblanos tu señor te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén amén sabe usted mi amado hermano mi amigo muchas personas se sienten derrotadas se sienten vencidas piensan y hasta están convencidos que su forma de vivir no se puede cambiar usted escuchado yo soy así nadie me va a cambiar qué voy a hacer si soy así qué voy a hacer ya me he acostumbrado a vivir de esta forma y lamentablemente ellos mismos se dan cuenta de que no son los padres que deberían ser no son los esposos que deberían ser no son los hijos que deberían ser saben y hasta muchos cristianos creen que determinados pecados no pueden sacarlos de su vida se han acostumbrado a vivir con determinadas conductas pecaminosas se sienten derrotados se sienten derrotados y esto me hace recordar una ilustración de un de los elefantes no sé si usted lo habrá escuchado y verdad a mí me gustaba mucho los circos solamente iba a una vez a un circo donde nuestro padre nos llevaba porque le daban entrada por canje y nos llevaba pero me gustaba ir a ver afuera del circo donde estaban los animales en esos tiempos traían animales usted se recordará traían a los animales me gustaba mucho los leones y los elefantes íbamos con nuestros amigos ahí me acuerdo yo en salaberry en el parque matamula en jesús maría íbamos a dar de comer a los animales llevábamos maní plátanos y le damos de comer a los animales pero nos damos cuenta que los animales estaban atados con una cadena hacia un clavo y yo decía cuando veía las actuaciones tanta energía de los elefantes que doblan tremendos 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 aceros pero no podían se estaban sostenidos a una cadena hasta que una vez leí una explicación de ello dice que cuando el elefante está pequeño lo ponen junto le ponen la cadena clavan la cadena hacia un clavo hacia la tierra así que el elefantito el primer día quiere salirse lucha no soporta la cadena no quiere vivir con la cadena y quiere dejar la cadena y no puede dejar la cadena y lucha 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 al día siguiente el elefante sigue luchando y lucha quiere sacarse la cadena no quiere vivir encadenado no quiere vivir y lucha y lucha y lucha al tercer día sigue luchando se hace herida en las patas porque no quiere vivir encadenado no quiere vivir encadenado y lucha 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 y así constantemente vive luchando para sacarse esa cadena y de pronto ve que no puede no puede y se acostumbra a vivir encadenado crece no se da cuenta que ya puede soltarse de la cadena pero se acostumbró a vivir encadenado sabe mi amado hermano hay muchos cristianos que se han acostumbrado a vivir encadenados a determinadas conductas pecaminosas por eso que viven derrotados creen que no pueden sacar esa cadena de pecado de sus vidas porque un enemigo el enemigo le ha dicho a su mente que no pueden y que se han acostumbrado a vivir así sabe mi amado hermano hoy vamos a ver una parte de la armadura que nos va a ayudar a tener una vida victoriosa nos va a ayudar a vivir vidas en victoria y este es el escudo de la fe el versículo 16 nos dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno el escudo de la fe cuán importante es el escudo de la fe ya hemos visto las tres primeras partes de la armadura de dios que son usted se acordará el cinto se guarda el cinto de la verdad la coraza de justicia y la semana pasada vimos el calzado que nos da paz con dios hoy veremos la cuarta parte de la armadura que es el escudo de la fe que nos ayudará ayudará a vivir vidas en victoria pero comencemos con lo primero qué significado tiene el escudo de la fe como he dicho el apóstol pablo toma la armadura romana y hace una metáfora para encendarnos algunas enseñanzas con respecto a la armadura espiritual y para entender qué significado tiene el escudo de la fe permítame remontarme a los escudos romanos en el tiempo de roma sobresalían dos tipos de escudos uno redondo pequeño que utilizaban los soldados en los combates cuerpo a cuerpo pero el escudo que se refiere la biblia con respecto al escudo de la fe es el escudo grande el término que se utiliza es para designar al escudo de madera grande que era ancho y grueso de 80 centímetros de ancho y uno 40 metros del alto estaba cubierto por la parte de afuera con metal y algunas veces inclusive con piel de animal muy grueso de tal manera que cuando eran disparadas las flechas flechas con fuego este metal o esta piel que estaba tratada con aceite especial apagaban esas flechas de fuego o de igual forma cuando se hundían en la madera la flecha se apagaba como digo este escudo era de 1 40 por 80 y le daba protección a todos el cuerpo del soldado recuerde que las personas en ese tiempo eran más bajas que la de hoy hoy las personas son más altas ese escudo cubría todo su cuerpo por eso que el ejército de soldados del ejército romano cuando iban a una batalla se cubría las flechas no entraban avanzaban avanzaban porque se sentían protegidos por el escudo que utilizaban ahora cuando hablamos del escudo de la fe nos estamos refiriendo también a una doble protección que tiene todo soldado todo creyente porque recuerde que el creyente ya está ceñido con la verdad tiene la coraza de la santidad tiene el calzado de la paz eso aparentemente sería suficiente pero adicionalmente el apóstol Pablo nos llama a utilizar el escudo grande que se utilizaba cuando la batalla se volvían más intensas mire lo que dice la primera parte del versículo 16 dice sobre todo sobre todo tomar el escudo de la fe las palabras sobre todo no significan en este pasaje que es lo más importante a veces se utiliza la palabra sobre todo para decir que es algo más importante no está diciendo aquí que sea lo más importante nos está diciendo que encima de lo demás deben tomar el escudo de la fe usted sabe que en algunos momentos cuando hay lluvia hace frío hace lluvia uno tiene su camisa tiene su chompa tiene su casaca y si hace mucho frío y está lloviendo uno que se pone que se pone su sobre todo verdad es exacto sobre todo esa es la idea cuando dice el apóstol Pablo que sobre todo sobre el cinto de la verdad sobre la coraza de la justicia sobre el calzado de la paz sobre todo es decir en forma adicional sobe en todo ponernos el escudo de la fe mi amado hermano en ese sentido cuando tomamos en forma adicional el escudo de la fe nos está dando una doble protección porque si bien es cierto la coraza nos cubre sobre todo encima tenemos el escudo de la fe nos da una doble protección y sobre todo cuando la batalla arrecia cuando la batalla se vuelve más intensa entonces debemos de tomar el escudo de la fe y es que mis amados hermanos hay momentos en nuestra vida que somos atacados de manera más intensa y cuando somos atacados de manera más intensa entonces necesitamos doble protección necesitamos que necesitamos el escudo de la fe pero que significa que el escudo sea de fe que significa que el escudo sea de fe cuando se dice que es de fe nos está diciendo y nos está hablando de confiar en Dios de creer en y a Dios es un escudo es un escudo que nos sirve de doble protección ante los ataques del enemigo cuando se activa la fe cuando creemos y confiamos en Dios una arma poderosa poderosa para defendernos de los ataques del enemigo es creer la fe es creer creer en Dios creer en Jesucristo creer en el Espíritu Santo creer en todo lo que dice la palabra de Dios la Biblia nos dice en Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galordenador de lo que les buscan sabes que mi amado hermano mi amigo el verdadero cristiano cree en Dios y cree a Dios cree en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo cree que Cristo es Dios cree que Cristo murió resucitó y viene por segunda vez sabe que creyendo solamente en Cristo arrepintiéndose de sus pecados uno es perdonado y podrá entrar en su reino por eso dice la Biblia en Abacú 2 versículo 4 más el justo por su fe vivirá, vivirá y el libro de Hebreos explica la fe de la siguiente manera un pasaje muy conocido en Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que sé la convicción de lo que no se ve la fe en resume es creer confiar en Dios cuando se nos dice que la fe es la certeza esta palabra nos imprime la idea de una firme seguridad una firme seguridad de lo que se espera y que se espera, que se espera pues se espera el cumplimiento de la palabra de Dios se espera el cumplimiento de las promesas de Dios por eso que cuando uno cree en el Señor crea la palabra, crea las promesas cree que la palabra de Dios se va a cumplir por ejemplo cuando la Biblia nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús uno debe creer en ello les cuento algo pequeñito me acuerdo cuando estaba en la universidad un año muy difícil no pude pagar ningún mes en la pensión de la universidad gracias a Dios que me dejaban entrar a dar mis exámenes y continué estudiando todo ese año el siguiente año me acerco para que me fraccionen para ponerme al día pero el doctor no me dejó no, si no tienes plata no vas a estudiar mi amado hermano fue una prueba tremenda pero yo me tomé de este pasaje Señor tú vas a suplir esta necesidad Señor tú vas a proveer estuve orando justo había escuchado un testimonio de un pastor que tenía que hacer un evento cristiano y que le dieron un sobre blanco y ese sobre blanco estaba el dinero justo para hacer esa actividad cristiana así que dice Señor tú también me puedes proveer me puedes proveer un día estaba caminando por la calle justamente pensando que iba a hacer y caminaba por la calle y me encuentro con un sobre blanco sobre blanco así que agarro el sobre blanco lo abro y ahí puede estar justo sobre blanco abro el sobre blanco y saben que encuentro papeles pero seguí orando y dije Señor Señor yo tengo que confiar en Ti no tengo que confiar en lo que me puedo encontrar en la calle porque a veces así buscamos cosas y queremos solucionar tengo que confiar en Ti en ese mes gracias a Dios conseguí unas buenas prácticas pre-profesionales una empresa muy importante aseguradora entré me aprobaron ingresé iba a ingresar a trabajar a hacer mis prácticas pre-profesionales pero en el trabajo me pidieron carta de presentación de la universidad yo estaba atrasado en las pensiones no me iban a dar la carta de presentación pero el gerente del área legal de esa empresa que era profesor de la universidad y que me había reconocido que yo había sido su alumno yo le conté este problema y me dijo no hay problema llamó por teléfono aló por favor Enrique atiéndalo denle la carta y fraccionen la pensión no te preocupes Gastoncito le responde ya yo lo voy a atender así que voy me fraccionaron la pensión me dieron mi carta tuve un nuevo lugar donde hacía prácticas profesionales que con lo que me pagaban comencé a abonar mi deuda pues mi Dios siempre suplirá nuestras necesidades ¿cuántos dicen amén? fe es creer en las promesas de Dios y la fe también nos dice que la convicción acerca de las realidades que no se ven y es que la fe mi amado hermano la fe para que se mantengan vivas no necesita de las cosas visibles no sino del creer del confiar aún de las cosas que no vemos ¿te acuerdas de Tomás? ¿te acuerdas Tomás? Tomás que no creía que era incrédulo con respecto a la resurrección de Cristo Él dijo en Juan 20-25 si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado no creeré un poco exagerado era Tomás incrédulo como muchos de nosotros muchas veces ¿verdad? yo quiero ver yo quiero ver quiero esto quiero una prueba quiero saber cuántas veces nos hemos portado en forma incrédula aún antes de conocer a Cristo éramos bien incrédulos no yo no creo yo no creo a mí no me van a lavar el cerebro pero gracias a Dios que nos lavaron el corazón ¿cuántos dicen amén? el Señor Jesucristo lavó nuestro corazón Tomás no creía Tomás era incrédulo no yo quiero ver yo quiero tocar nos cuenta la Biblia que Jesús se presentó a él y a todos sus discípulos y le dijo en Juan 20 29 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados felices los que no vieron y creyeron mis amados hermanos somos bienaventurados porque hemos creído en Jesús y que como cristianos adoramos a Dios como dice Hebreos 11-27 adoramos a Dios como viendo al invisible saben la fe es como un escudo cuando creemos totalmente en Dios nos protege doblemente de los ataques del enemigo y sobre todo cuando esos ataques son intensos es la fe la que nos protege es la fe que es un escudo y nos protege de todo es la fe en Dios en la fe en su palabra en la fe que hemos puesto en el autor de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo pastor y como se da esa protección como se da en la batalla esa protección dice el versículo 16 la segunda parte sobre todo sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los que dice los dardos de fuego del maligno ya hemos dicho muchas veces que nuestra lucha es contra un enemigo invisible que quiere destruir nuestras almas quiere destruir nuestras vidas nuestra lucha no es contra una filosofía no es contra un ser personal no es contra Satanás el diablo aunque muchos crean la mentira del diablo de que él no existe Satanás no existe dicen muchos y esa es una de sus principales mentiras de este tiempo pero la Biblia dice que si existe y que es nuestro enemigo y que él ataca nuestras vidas y es que él es la fuente de los ataques cuando decimos por ejemplo no la ideología de género no nos estamos enfrentando solo a una ideología no nos estamos enfrentando contra un grupo de una determinada comunidad no no nos estamos enfrentando a un determinado grupo del sector político no estamos involucrados de manera activa en un ataque agresivo de parte del enemigo y sus demonios en contra de la verdad de Dios nos estamos peleando en contra de él porque él ataca la verdad de Dios él ataca la persona de Dios él ataca en todo el que se en contra del pueblo de Dios él quiere manchar el nombre de nuestro Señor y ataca la palabra de Dios así es mi amado hermano nuestra lucha no son contra las personas ahora cuando decimos que son dardos de fuego permítame una vez más retroceder un poquito en la historia para aquellos que han venido un poco más tarde una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas eran las flechas incendiarias se mojaba la punta hembrea se le prendía fuego y se lanzaba cuando llegaba su blanco salpicaba la sustancia y quemaba la ropa del soldado o prendía donde había caído el escudo era grande apagaba esa llama tanto por el metal con el cual estaba recubierto o también por la misma piel que llevaba y que era tratada con un aceite especial o también si la flecha se incrustaba esto ocurría en la madera y el este dardo incendiario se hundía en la madera y al no haber oxígeno la llama se apagaba entonces se da cuenta como esta llama este escudo del soldado romano este escudo grande apagaba la llama de la flecha incendiaria de la misma manera satanás nos ataca con flechas incendiarias dardos de fuego que son los dardos de fuego del enemigo son ataques son tentaciones seductoras engañosas satanás dispara flechas de impureza flechas de egoísmo de duda de temor de desánimo flechas de curia de avaricia de vanidad todo se reduce a los deseos de la carne a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida con el fin de incendiar nuestra vida con el fin de incendiarnos a nosotros y afectar a otros y afectar a otros el bombardea literalmente al creyente con las flechas los dardos de fuego de la tentación para motivarnos a pecar para no agradar a Cristo para actuar de forma impía y la única defensa que tenemos en ese momento es el escudo de la fe porque algunas veces mi amado hermano a mi amigo nos llueve tentación muy intensa muy difícil y es que vivimos en un mundo donde todo alrededor es utilizado para atacarnos hay momentos muy difíciles sales de tu casa vas al trabajo hay tentación desde que entras tus compañeros tu jefe el público eres tentado eres atacado sales de trabajar vas en el ómnibus de pronto también es utilizado para atacarte a las personas vas a estudiar de pronto también eres atacado hasta por medio de tu familia hay momentos muy difíciles en donde la tentación nos llueve intensamente y es que mi amado hermano vivimos en un momento en un tiempo muy difícil nuestra sociedad es una sociedad muy sensual es una sociedad ególatra es una sociedad vanidosa y muchas veces nos ataca por todos los flancos y hay momentos muy difíciles donde la tentación es muy intensa pues en esos momentos mi amado hermano mi amigo tenemos que tomar el escudo de la fe pastor cómo utilizar el escudo de la fe para asegurar la victoria ya entendí que este escudo me da una doble protección y de fe tengo que creer en Dios en su palabra pero cómo lo utilizo cómo lo utilizo sabe mi amado hermano mi amigo el escudo de la fe apaga los dardos del maligno y recuerde que la fe que la fe la fe es en Dios no es la fe por la fe nada más no es como a veces algunos incurren estoy andando con mi biblia por andar con mi biblia me va a ir todo bien me va a ir todo bien voy a dormir con mi biblia acá de amuleto me va a ir todo bien voy a ser más santo voy a dormir acá con mi biblia en el pecho no no se trata de fe como la fe en amuletos a veces hasta algunos tienen en su en su sencillera no la patita de conejo señor bendice mi patita de conejo para que la patita traiga más platita no no estamos hablando de ese tipo de fe ahora tampoco hablamos de la fe en la fe esa fe en la fe que uno dice ay tengo que creer para que suceda yo creo yo creo para que suceda ya va a ocurrir ya va a ocurrir yo creo yo creo yo creo no no es fe en la fe de la fe que estamos hablando es de la fe en Dios y en su palabra la revelación escrita e inspirada por Dios todo dardo de fuego que Satanás dispara mi amado hermano mi amigo escúcheme bien todo dardo de fuego que Satanás dispara es una mentira y si usted le creyó o le creímos entonces estamos creyéndole a él en vez de creerle a Dios como utilizamos correctamente el escudo de la fe lo utilizamos correctamente cuando creemos lo que Dios dice y no creemos las mentiras del diablo la Biblia dice miren lo que dice la Biblia Salmo 18 30 en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él espera Salmo 91 4 con sus plumas te cubrirá y desbajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su así es la palabra de Dios es escudo escudo es su palabra proverbios 30 30 versículo 5 toda palabra de Dios es limpia él es escudo a los que en él espera mi amado hermano mi amigo cuando confiamos en la palabra de Dios cuando creemos totalmente a Dios y no a las mentiras del enemigo entonces nuestra fe es como un escudo que nos protege de cualquier tentación del enemigo esa es la fe creerle a Dios y no creerle a las mentiras del diablo se acuerda cuando Dios creó el huerto del Edén crea un ambiente perfecto crea un hombre y una mujer perfectos perfectos en el sentido de que no tenían pecado no en el sentido de una perfección que habían alcanzado no sino en el sentido de que no habían pecado estaban limpios de pecado y ahí están ahí están entonces viene Satanás disfrazado como una serpiente y que es lo que él dice Génesis capítulo 3 versículo 1 pero la serpiente era más era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho lo cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto con que Dios os ha dicho se dan cuenta así es el enemigo por quiere hacerte dudar del mandato de Dios de la palabra de Dios quiere que tú quiere que tú dudes que dudemos con que Dios ha dicho y después él dice o él da a entender sabes una cosa Dios no quiere que conozcas el bien y el mal porque cuando lo conozcas serás como él y a él no le gusta la competencia no puedes confiar en Dios porque él tiene motivos que no te quiere revelar no siempre puedes creer exactamente lo que él te dice no creas exactamente todo lo que te dice Satanás comienza a hacer dudar Satanás lanza su mentira para que la mujer le crea Satanás y no le crea Dios mire lo que dice Génesis 3 versículos 4 y 5 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis no le creas no morirás créeme a mí no vas a morir sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo sabiendo el bien y el mal el diablo estaba tentándolos a dudar de Dios y en vez de creer a Dios creyeron en él Eva fue actuó en forma necia ella le creyó le creyó al diablo y usted sabe lo que pasó perdió su lugar en el paraíso pecó también su esposo Adán entró el pecado a la humanidad y desde ahí todos nosotros tenemos la tendencia a pecar escúcheme bien toda tentación toda tentación que llega a nuestra vida llega con una frase créeme a mí y no le creas a Dios créeme a mí y no creas y no le creas a Dios así viene el diablo el enemigo te dice yo sé que la Biblia dice que no debes tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio pero sabes es divertido es divertido ten relaciones fuera del matrimonio los que pregonan el sexo libre dicen que el sexo es bueno porque Dios lo creó así que se tiene que disfrutar libremente sin casarse pues muchos de ellos les creen a las mentiras del diablo en vez de creer a la verdad de Dios cada vez que pecamos cada vez que usted peca usted ha creído la mentira del diablo algunas personas dicen bueno yo sé que la Biblia dice que debo casarme con un cristiano pero él no es cristiano pero bueno algo me dice que me va a ir bien algo me dice que este es el chico que de mi vida aun cuando no sea cristiano y la Biblia diga que no no unaos en yugo desigual cuando este joven cristiano actúa de esa manera está creyendo a las mentiras del diablo en vez de creer a la verdad de Dios así es así es en cambio cuando tomamos el escudo de la fe entonces usamos el escudo de la fe y decimos yo creo las verdades de Dios de su palabra no voy a creer a esas mentiras esas mentiras que me lanza el enemigo no las voy a creer tomo el escudo de la fe y digo yo creo a la palabra de Dios sabes que ocurre cuando tomamos el escudo de la fe pues cuando tomamos el escudo de la fe los dardos del enemigo se apagan y sabes porque se apagan porque comenzamos a actuar obedientemente le creemos a Dios antes que creer las mentiras del diablo entonces comenzamos a actuar en obediencia y también recibimos bendición de parte del Señor miren lo que dice proverbios 834 bienaventurado feliz el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mi puerta quien es feliz quien es bienaventurado la persona que escucha la palabra de Dios la persona que guarda la palabra de Dios esa persona es bienaventurada feliz el salmo 119 versículo del 1 al 4 nos dice bienaventurado los perfectos de camino lo que los que andan en la ley de Jehová bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos así es querido hermano mi amigo cuando uno toma el escudo de la fe viene la tentación viene el ataque viene la flecha incendiaria del diablo y uno puede luchar en ese momento y aferrarse a la palabra de Dios tener fe a la palabra de Dios creerle a Dios entonces ese dardo se apaga tú eres obediente y la obediencia te da satisfacción te hace sentirse feliz aun cuando en ese momento de lucha fue una verdadera lucha intensa luego te sientes bien porque tienes una buena relación con Dios estar bien con Dios te hace sentir bien con gozo con alegría te hace tener paz te hace sentir bienaventurado porque estás creyéndole a Dios sobre todo esta es la única manera de apagar los dardos de fuego del enemigo creyéndole a Dios la Biblia dice Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia a quien le cree usted Abraham le creyó a Dios a quien le cree usted le cree a Dios por eso dice la Biblia en 1 Juan 5 4 esta es la victoria que venció al mundo nuestra nuestra fe nuestra fe ganamos cuando le creemos a Dios ganamos cuando confiamos en Dios así que creyendo y confiando en Dios podemos enfrentar tentaciones podemos enfrentar dudas podemos enfrentar ansiedades temores preocupaciones problemas luchas tribulaciones aflicción persecución porque mientras creamos en Dios creamos en su provisión mientras que usted crea en su palabra crea en su poder crea en su promesa entonces seremos obedientes y victoriosos porque nuestra victoria está solamente en nuestro Dios cuanto dicen amén 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 la primera parte dice sed sobres y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe la fe firmes en la fe usted resiste al diablo cuando le crea Dios firmemente permítame resumir lo que le estoy diciendo el escudo de la fe el escudo de la fe es la aplicación constante la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo en todo asunto de la vida así es aplico constantemente de lo que creo acerca de Dios en todo asunto de la vida ahora si usted no confía en Dios quiero decirle que usted no lo conoce lo suficiente porque si usted realmente lo conociera si conociera realmente a Dios confiaría en Él cuanto más profundo uno llega al corazón de Dios cuanto más conoce acerca de su verdad y su palabra cuanto más medita uno en su persona durante sus oraciones y tiempo de meditación entre más conozca a Dios más grande más grande será su confianza en Él y menos probable será que usted no le crea la relación con Dios cuanto más conoces a Dios cuanto más profunda es tu relación con Dios más creerás a su palabra más creerás a su palabra cuanto uno más conoce a alguien más confía en Él cuando una pareja de jóvenes por ejemplo son enamorados se han conocido como amigos se conocen más comienzan a confiar mutuamente comienzan a conocer más se conocen más y confían más son enamorados novios y se conocen más y confían mutuamente ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? se casan se casan y ahí hacen un pacto pacto matrimonial declaran su amor y se comprometen a ser fieles uno confía en el otro que va a ser fiel hay una confianza porque cuanto más uno conoce a la persona genera confianza una confianza limitada porque es hombre porque es ser humano pero ahora imagínate con Dios cuanto uno más conoce a Dios cuanto más profunda es la relación con Dios la confianza en Dios es grande y limitada porque nuestro Dios es grande podemos confiar plenamente podemos descansar plenamente porque hemos conocido a Dios cuando conocemos a Dios podemos confiar plenamente en Dios ¿cuántos dicen amén? así es la confianza de Dios es grande porque hemos conocido a Dios mi amado hermano estamos listos para la batalla con el cinto de la verdad la coraza de la justicia y santidad el casado del evangelio que nos da paz en Dios y cuando la batalla reci cuando la batalla sea más intensa toma ese escudo la fe manténlo siempre que apagará los dardos de fuego de la tentación del maligno esa fe es confiar en la verdad de Dios y no creer las mentiras del diablo amén querido amigo nadie puede confiar en Dios si es que no tiene una buena relación con Él sabe el pecado ha roto y dañado nuestra relación con Él pero cuando venimos a Él cuando venimos a Él arrepentidos cuando entendemos que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pagando el precio de nuestro pecado de mi pecado Él lo pagó en la cruz entonces me arrepiento me apropio de ese sacrificio le pido perdón al Señor y mi relación se renueva puedo confiar en Él completamente puedo vivir confiando en sus promesas muchos de aquí hemos entregado nuestra vida a Jesús y nuestra relación con Dios se ha renovado ahora podemos confiar en Él ¿cuántos dicen amén? mi amigo mi amigo tú que has venido en esta mañana yo quiero decirte que tú también puedes entregar tu vida a Jesús tú también puedes renovar tu relación con Dios pero debes arrepentirte de tus pecados debes entregar tu vida a Jesús debes reconocer que eres pecador y que necesitas del Señor quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana quieres vendir a Jesús si tú quieres hacerlo permíteme guiarte en unas palabras de oración y si tú quieres hacerlo cierra tus ojos ahí en tu lugar cierra tus ojos vamos a orar vamos a orar repite esta oración si tú quieres entregar tu vida a Jesús si tú quieres arrepentirte de tus pecados dile así al Señor Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón te pido perdón por mis pecados dile ahí entre tú y Dios te pido perdón por mis pecados me arrepiento me arrepiento Señor y quiero iniciar una nueva relación contigo quiero confiar en ti quiero descansar en ti quiero vivir para ti gracias Señor dile gracias Señor gracias gracias sigamos orando si tú has hecho esta oración ahí en tu lugar levanta tu mano para orar por ti y si tú has hecho esta oración ahí levanta tu mano hay alguien en esta mañana que ha hecho esta oración levanta tu mano para orar por ti hay alguien que haya entregado su vida a Jesús sin temor hoy puedes venir a Jesús entrega tu vida